Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo con una combinación de colores que me encanta para ser un elemento de control. Y efectivamente estamos hablando de rojo-negro, Rakdos de control, que lleva algunas cartas de la nueva colección de asesinatos en la mansión Karloff, que como os he dicho he insistido mucho en el tema, es una colección que tiene cartas muy buenas y una de ellas es Robo Indignante. Vas a robar muchas, muchas cartas en este mazo, pero las vas a robar del mazo del rival. Con Robo Indignante vas a sacar un montón de ventaja de cartas y bueno, pues en este mazo encaja bastante bien con la estrategia. De hecho puede ocurrir incluso que ganes por mazo, de que ando al rival en esas típicas partidas que se alargan. Además del Robo Indignante para robar cartas del mazo del rival, también tenemos el dragón decadente, que también la parte de aventura, la parte instantánea, te permite coger las dos cartas del top del mazo del rival y jugarlas mientras permanezcan exiliadas, es decir, para siempre, básicamente, porque las exilias. Por cierto, las del dragón decadente mantienen su coste coloro, pero las del Robo Indignante las puedes pagar con cualquier color, con maná de cualquier color. Es bastante curioso el tema, pero luego el dragón al atacar pone fichas de tesoro, así que normalmente siempre vas a poder jugar las cartas más o menos sin problema. Ahora, me encanta el concepto de jugar con el mazo del rival, porque es lo que hace este mazo. Tú juegas con el mazo del rival. Por si acaso, llevas un montón de anticriaturas, también como por ejemplo la nueva ira de dios que nos ha traído Karloff en Cubrimiento Mortal, que además, recabando pruebas, se convierte en una amenaza muy fuerte para ciertos mazos. Pensad que le puedes exiliar al típico mazo de Atraxa o de Thali, los Atraxas o los Etalis, de modo que ya no te pueden ganar. Al mazo de Boros de Convoke, al mazo de Boros de Convoke, le puedes quitar los reclutadores de Imodane o el Caballero Arrante de Eos, o a la Mono Blue Tempo, le puedes quitar el Jhin o el Terror Torariano. Es decir, no solamente es una ira de dios aceptable, digamos, de coste 5, sino que además puede ser una carta que puede ser muy disruptiva contra ciertas estrategias que se basan en una criatura en concreto. Por ejemplo, contra una Mono Red, pues le quitas el Squeak, si lo llevan, ¿no? Por ejemplo, que también vuelve del cementerio y todo ese tipo de cosas. O contra una Mono Black, le puedes quitar el Subestimado Tenaz, que también vuelve del cementerio. O sea, muy útil, más de lo que parece esta ira de dios, ¿vale? O sea, yo creo que os va a gustar cuando la probéis, ¿no? Entonces tenemos ventaja de cartas, loquísima, ¿eh? Con el dragón decadente y con el robo indignante, vas a tener siempre un montón de cartas en mano. Luego tenemos, como os digo, removal masivo en forma de encubrimiento mortal y fin de la hermandad. ¿Por qué llevamos tantísimo removal masivo? Joder, porque hay muchas Boros Convoke y muchas Mono Red Agro y muchos mozos agresivos, así que tienes que frenarlos de alguna manera, ¿no? Y luego, además, removales individuales. Golpe a la Garganta para criaturas que no sean artefacto, Edicto de Soldier contra Planeswalkers. Ojo, que no se nos olvide que también hay Planeswalkers. Y Marcha de la Tristeza Amarga, que es nuestro único elemento que nos permite ganar vidas, así que es muy importante. Iluminar la Noche es un extra, ¿vale? Es un extra que llevas que puedes jugar dos veces incluso porque tenemos Planeswalker. Tenemos a Chandra, Faro de la Esperanza, seguramente la Chandra más poderosa de todas las que ha habido y una vez que toque mesa, si no te la matan inmediatamente, la ventaja que obtienes es brutal porque cada primer instantáneo conjuro que lances cada turno, o sea, en tu turno o en el turno del rival, se va a duplicar. Entonces, duplicar Edictos de Sealdred, Golpe a la Garganta, duplicar Fin de la Hermandad o, mejor aún, el otro robacartas que llevamos a hacerse de oro, aunque esta carta no se lleva por ser un buen robacartas, que lo es, se lleva por el rampeo, por la aceleración de mana. De hecho, lo voy a poner aquí en este saquito de cartas que es hacerles tus vidas y manipulación de biblioteca, pero hacerse, bueno, y obviamente rampeo, ¿no? Te da mana extra. Hacerse de oro también te da esa ventaja de cartas, esa manipulación de biblioteca, pero lo llevas más que nada por la ficha de tesoro. Te va a permitir jugar muy pronto una Chandra o tener, yo que sé, la posibilidad de jugar doble hechizo, un encubrimiento mortal más algo más o un robo indignante muy grande gracias a esto. Y como digo, con Chandra, si duplicas un hacerse de oro, te descartas carta con el primer hacerse de oro. El segundo hacerse de oro ya está pagado el coste, por tanto, no tienes que descartarte la carta, ¿vale? Entonces ahí es cuando mola. Y además pones cuatro fichas de tesoro en total, robas cuatro cartas y solo has descartado una. Chandra es muy, muy, muy buena, muy poderosa. Por sí misma ella gana partidas. El más dos es brutal. Muchas veces lo juegas. Juegas Chandra con seis de mana, sacas dos manas negros y tiras doble golpe a la garganta al rival, a una, a las que tú eres del rival, quiero decir, o algo por el estilo. Y otras veces haces el más uno y miras cinco cartas y juegas la mejor que quieras de entre las cinco. Y otras veces dices, ah, sí, pues menos cuatro. Cuatro daños a esa criatura y cuatro daños a tu planeswalker y cosas de ese estilo, es una pasada. Bueno, como siempre, de abajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora os dejo con unas partidas que están súper guapas que vais a ver a continuación. Bueno, vamos con la primera partida en la cual sale el rival, pero tenemos un par de removals, así que, bueno, con esto yo creo que nos apañaremos al menos los primeros turnos y luego ya iremos viendo que vamos robando, ¿no? Tierra azul roja por parte del oponente para comenzar la partida. Seguramente sea algo de control. Si no fuese de control me sorprendería. Tierra azul blanca, así que ya casi, casi tenemos la confirmación de que nos enfrentamos a algún tipo de mazo de control. Yes, sky, rojo, blanco, azul. Vamos a ver con qué nos sorprende. Puede ser una partida larga, la verdad, porque nuestro mazo es un mazo también de control, que puede ser bastante lento. Tenemos mucha ventaja de cartas con robo indignante y puede ser muy divertido colarle un robo indignante de 8 o de 10 al oponente si la partida se larga lo suficiente, ¿no? También, bueno, ya sabéis, este mazo es que juega con las cartas del oponente, ¿no? Entre el dragón decadente y el robo indignante. De hecho, hacer el dragón ahora seguramente sería mala idea porque nos lo va a contrarrestar. Así que vamos a jugar de momento un poco como a la expectativa. A ver qué es lo que hace él y nosotros ya responderemos cuando lo creamos oportuno. Empieza con una lluvia de recuerdos. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar ventaja de cartas con nuestro dragón decadente. ¿Vale? Hélice de lámpagos, playa desierta, ¿vale? Ya sabemos un poco de qué va el mazo, evidentemente. Era un mazo de control de sky, azul, blanco, rojo. No os he traído esta versión al canal. No os he traído azul, blanco, rojo, pero sí que os he traído blanco, rojo y azul, blanco. Pero no. Nos acaba de volar la cabeza y nos ha metido un zurgo y ojo, está ahí a la cara. Una carta que cuando salió nos pareció espectacularmente buena y que luego al final no se ha jugado prácticamente nada. ¿Qué es lo que hacía? Que ni me acuerdo. Mientras haya entrado al campo de batalla este turno, tiene el antimaleficio. Y siempre que uno o más dragones sacan daño de batalla, mirar las tres primeras cartas del mazo, una en tu mano y el resto al fondo del mazo. Y puede regresar un dragón a la mano, ¿vale? Ha invertido mucho maná, como estamos viendo, en una jugada pues que le ha reportado una cantidad de rentabilidad relativamente pequeña, yo diría, ¿no? Podríamos ahora nosotros proceder jugando el dragón decadente o quedarnos enderezados para meter un edicto de shielded por si se vuelve loco el rival y vuelve a hacer one more time el zurgo y ojutai. Pero, ¿sabéis qué? Quiero que lo vuelva a hacer. Quiero que se vuelva a girar para meter el zurgo y ojutai. Y si no, que se gire para matarnos el dragón decadente. Una lástima que no tengamos una chandra porque una chandra ahora si nos la robásemos al top deck sería una maravilla, sería una gozada, ¿vale? Mandar al diablo, le quedan cuatro manás disponibles que no aprovecha, por eso lo he hecho yo, ¿no? También, ¿vale? Pues nada, vamos con tierra de turno que va a ser esta montañita y posiblemente acabemos usando el ataque Numa para recuperar el dragón y volver a sacar ventaja de cartas de él. Aquí la ventaja de cartas yo creo que por nuestra parte es mayor que por la suya, ¿no? Cuando tenga manás de sobra para tirar el dragón y además un contrahechizo, vale, es un problema el Jace, ¿vale? Tenemos pocas respuestas para ese Jace, afortunadamente tenemos esto, que algo es algo. De hecho, claro, al tener esto anti-maleficio en su turno, ¿sabéis qué? Se lo voy a intentar matar ya antes de que robe. Cada oponente sacrifica un Plainswalker, por favor. También lo podríamos matar con hélice de relámpagos a la que me doy cuenta porque se había quedado con menos de contadores de los que le permitiría sobrevivir a un hélice de relámpagos. Habría sido más inteligente, de hecho, estaréis pensando, pues sí, seguramente. Y vamos a recuperar ese dragoncito. Vamos a continuar con la ventaja de cartas. ¡Uh! O una Chandrita que os decía antes. Es mejor la Chandra, sobre todo si se la conseguimos meter en mesa, ¿no? El problema, que posiblemente no vayamos a poder meterla en mesa de momento. Nada, pues vamos a dar turno. Sabe que tenemos la Chandra. Voy a jugar en torno a sus cartas y a lo mejor intentamos un robo indignante. Robos indignante, ya sabéis, aquí el tracker me lo dice. Robo indignante tenemos concretamente cuatro copias. Entonces, tenemos muchas oportunidades de robarlo. O sea, no me importa que me contrariese este robo indignante, ¿no? Que lo vamos a hacer de cinco. Robo cinco cartas, pero las robo de tu mazo. ¿Vale? Efectivamente, basta de mentiras. Ha sido contrarestado. Cuando lleguemos a nueve de maná podemos hacer la Chandra sin tener miedo del basta de mentiras. Robamos tierra que vamos a aprovechar también. Y nada más. De momento, con calma. No sabe que tenemos... Bueno, ya hemos jugado en Icto de Seroldred. No sabe que tenemos otro, ¿no? Uy, Emperatriz Errante. Esta no me la esperaba tanto. Y en este caso vamos a dejar que active su habilidad. Vale, pone un tokencito. Por tanto, vamos a intentar matar a la... Lo que no hicimos antes con Jace que habría sido lo óptimo lo hacemos ahora a la Emperatriz Errante y así guardamos todavía un edicto de Seroldred para el dragón, ¿no? Por si mete el dragón que por lo visto el rival va a querer jugar a liarnosla. Vamos a dejar que ataque. Vamos a hacerle sacrificar criatura que no sea ficha. Es decir, el dragón la ficha de momento. Si que viváis, justo nos sobran tres de mana que es justo lo que necesitábamos. Creo que le metemos la Chandra, ¿verdad? Voy a comerme estos dos puntos de daño, ¿de acuerdo? Quiero esperar una final del turno para hacer el golpe de la garganta para que él no tenga la info. Tres, cuatro y cuatro ocho si robamos tierra sería lo ideal. No hemos robado tierra. Así que posiblemente la Chandra ahora mismo sería contrastada con un basta de mentiras. Pero ¿y si no lo tiene? Pues si no lo tenemos ganado. Así que vamos con la Chandra. Tenemos también muchas Chandras. Pues tenía el segundo basta de mentiras. Qué rabia, ¿no? Chandras, ¿cuántas llevábamos? Llevamos tres copias de Chandra. Necesitamos robarnos una más. Y bueno, muy malo estos robos de fin de la hermandad como estáis pudiendo ver porque él no lleva criaturas y tampoco lleva artefactos de coste barato. Así que al final la batalla esta de las ventajas de cartas la ha ganado él simplemente con su doble basta de mentiras, ¿no? Que nos ha contrarrestado las dos jugadas clave, ¿no? De nuestra parte. Y nosotros, por otro lado, nos hemos comido con patatas todos estos fin de la hermandad. Que sí, que vamos a usarlo ahora para romper el Celestus. Pero ¿a qué precio? Al precio de rompernos también las dos fichas de mapa que en algún momento podríamos llegar a utilizar, ¿verdad? En un futuro. Este es el típico mazo, la típica partida que acaba... que acaba mal. Que acaba con... con los jugadores de queda 2. 3 y 3, 6 y 2, 8. Vamos a hacer esto de 6 ahora en nuestra fase principal. A ver si lo pillamos sin contrahechizos a este rival que parece que no se le acaban. Si entra, la verdad es que sería un empujón brutal. Efectivamente ha entrado. Vamos a jugar tierra enderezada y tenemos remova al masivo, tenemos un contrahechizo, tenemos robacartas y una caverna de ánimas que, bueno, poco uso le vamos a dar salvo que nombremos dragón con ella, ¿no? Porque el dragón decadente es nuestra única criatura y es de tipo dragón. Vale. Le quedan 26 cartas en el mazo. Por cierto, es una cosa que no había comentado antes, pero el robo indignante puede hacer que robes muchas cartas del mazo del rival. Y eso ponerte por delante en el sentido de a quién se le acaba antes el mazo. Y no es tontería eso, no es tontería. Y con esto también vacías el mazo del rival. Ahora vamos a hacer caverna de ánimas a dragón. Ya sabemos qué carta no nos va a poder contrarrestar. Tenemos un surtido infinito de cartas y yo creo que lo primero que vamos a hacer es cargarnos, aunque el Celestus, si lo pienso, no sé si merece la pena romperlo. Porque me acabo de dar cuenta, acabo de pensarlo, pero ya después que es roba descarta. Por tanto, él también va gastando su mazo. Lo que pasa es que aspirar a ganar una partida simplemente a base de que el rival se quede sin cartas en el mazo hace que la partida sea eterna y un aburrimiento. Caverna de ánimas y nombra orco. Vale, vamos a jugar el instantáneo, que no es dragón, dequeándole otras dos cartas más de su mazo. Anda, que si ganamos la partida de esta manera, por vaciado de su mazo. Y venga, ya que estamos, vamos a tirar también la lluvia de recuerdos. Vale, Chandrita está bien. Robo indignante con el cual dequeamos al oponente, como estaba comentando antes. Yo creo que lo hemos pillado ya sin contrahechizos. Así que voy a probar a meter esta Chandra a ver qué pasa, a ver si entra. Tiene todo el mana del mundo. Vale, entró. Y no me quiero autodequear a mí mismo, quiero que se muera el por mazo. Y tenemos muchísimas cartas, así que voy a darle contadores a esta Chandra que vaya creciendo. Y como os decía, mira, se nos ha girado la caverna de ánimas de forma automática. Así que bueno, si el rival justo tiene un contrahechizo para el dragón, aunque nos sobran tres de mana, vale, no, no pasa nada. Lo que se tendrá son removals masivos, vale, o sea, matarlo, lo va a matar, eso está claro. Pues, perfecto. Le quedan, pues unas poquitas menos cartas en el mazo, le quedan 22 cartas en el mazo. Creo que aún no cuenta en la lluvia de recuerdos, le quedan 20 cartas en el mazo, son dos cartas las que pilla. Ay, adiós a Chandra. O no, porque tenemos tu basta de mentiras. Pensé que habría contado con ello. Pensé que habría contado con que le habríamos quitado algún basta de mentiras, que podemos jugar con mana de cualquier color. Gracias a haberlo hecho con el dragón decadente, ¿no? No es con, no es con el dragón decadente, es con este, es con el robo indignante. Vale, ira de Dios, era obvio que él tendría ira de Dios, ausencia fatídica, nos mata a la Chandra, le quedan 19 cartas en el mazo, 4 tierras enderezadas, a nosotros nos quedan 32. Estoy tranquilo porque creo que vamos a ganar esta partida. Uy, la fumarola también nos sirve para intentar ganar la partida, aunque sea a largo plazo. ¿Cuántos basta de mentiras le quedan? 1, 2, 3, le queda 1 en el mazo. Voy a ver si se gira, vamos a dejar que se gire, ¿vale? A ver si se gira y en respuesta a que no tenga mana enderezado hacemos un robo indignante y le quitamos medio mazo, ¿no? Ahí viene Turbo y Ojutai de nuevo. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11. Voy a hacerlo de nuevo a ver si entra. Hacemos en respuesta el robo indignante de 9, le quedan 18 cartas en el mazo, a ver si tenemos la suerte de que no tiene el basta de mentiras, no, tiene Disipar, tiene más contrahechizos, ¿vale? Pues entró el Zurgo y Ojutai, tenemos muchas vidas, más que de sobra, no me preocupa. Mira 3 cartas del top de su mazo, una a la mano y las otras 2 abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no me preocupa demasiado, vuelvo a insistir, vamos a atacarnos estos también. Yo creo que debería matarnos esta tierra antes de atacar porque es buena, nos va a dar un poquito de manipulación de biblioteca y efectivamente, marcha a luz espectral, la exilia, por tanto, voy a sacar el maná y vamos a robar, no vamos a poder salvarla, pero robamos una carta, ya con el maná que vamos a perder de la tierra igualmente. y no está mal, ha salido un dragoncito, como tenemos casi, me ha vuelto a girar, fijaos, me ha girado la caverna de ánimas de forma automática al lanzar el instantáneo, cosa que quizás pues no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Mira, nos hemos robado un zurgo y Ojutai que podemos jugar gracias a las tierras de nuestro oponente, no es tontería, vale, pues jugamos nuestro propio dragón decadente con una sola tierra enderezada, por tanto, sabemos que no debe de tener en mano el basta de mentiras y podemos bloquear, su dragón es un 4-4, el mío también, él no va a ganar la partida, oh, qué buena, pero creo que el dragón no se lo puede subir a la mano, así que vamos a hacer doble fin de la hermandad haciendo 3 de daño a todas las criaturas y planeswalkers, 14 cartas le quedan el pobre, ¿es cuando hace daño al jugador o vale también a planeswalkers? ¿a un jugador o batalla? jugador, batalla, pero no planeswalkers, ¿por qué? qué mala suerte, bueno, pues no pasa nada, 3 puntos de daño a cada criatura de cada planeswalkers, así podemos matar al zurgo y Ojutai que si no, no lo matamos, y otros 3 más, yo pensaba que no le iba a sacar partido al fin de la hermandad, pero mirad, al final sí que le hemos sacado partido al fin de la hermandad y podemos meter nuestro propio zurgo y Ojutai, además hemos nombrado dragón con la caverna de ánimas, no puede contrarrestarlo, espérate, si lo subimos de nuevo a la mano, se sube a su mano, porque es el propietario de la carta, ¿vale? yo soy el controlador ahora mismo, pero a la mano de su propietario, lo pone el texto, claramente, a la mano de su propietario, por tanto no lo vamos a devolver, a ver, es obligatorio el efecto, ¿no? pon una de su mano y puedes regresar, vale, vale, entonces, nos ponemos en la mano iluminar la noche, que lo podemos hacer de un montón y quizás hasta, no, no, no quiero devolverlo a la mano que vuelve a su mano y ya me daría rabia que volviese a su mano, otra emperatriz cerrante, vale, 19 vidas, ¿cuánto mana tenemos? 4 y 4, 8, 10, 12, 13, gana 2 vidas, no nos viene bien que gane 2 vidas, pero las va a tener que ganar, no pasa nada, vamos a ganar por mazo, ¿qué partida más triste? uno de estos vídeos horribles en los que se gana, se gana por mazo, nos la vamos a cargar, que es gratis, mejor ríndete, porque no vas a poder ganar ya esta partida, vamos a jugar otra partida más, bueno, segunda partida en la cual, bueno, si el rival lleva criaturas, no van a ir muy lejos porque tenemos todas las antequeduras del mundo, y si es un mazo de control, pues pasará como en la partida anterior, que tenemos tantas herramientas para ir ralentizando y frenando al oponente, que al final, se quedará sin mazo seguramente antes que nosotros, porque nosotros iremos sacando cartas de su mazo, azul, negro, no ha jugado nada en los dos primeros turnos, ayayay, que huele a que va a ser otra vez un mazo de control, esperemos que no, vale, un mal con que podemos matar y lo vamos a matar ya, no quiero dejar que enderece con un mal con vivo, porque seguramente el rival lleve contra hechizos y si intentas esperarte al fin de la hermandad o a las iras de Dios, puede que lo acabes pagando caro, Kaito Shizuki, vale, este es el que sale de fase, efectivamente, tiene un contador, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo, dejaremos que ocurra, vale, que ataque con su ninja, que robe carta con el Kaito Shizuki, ahí puedes leer exactamente qué es lo que hace, el token es imbloqueable y al final de su turno ahora vamos a intentar meter el dragón decadente, si tiene contra hechizos y se lo gasta en el dragón, pues será el mal necesario para que luego no contraré este el fin de la hermandad, porque un Kaito Shizuki en un emparejamiento como este de control contra control te puede poner en demasiados apuros, ¿no? Es lo que hay, campo de demolición, de acuerdo, azul negra, midrange, bueno, sí, será midrange, ya viendo tempo o algo así, vale, nos comemos el daño, roba carta, descarta carta menos que haya atacado, pero ha atacado con su creature imbloqueable y así se girase esa era bomba, me lo pondría todo más fácil, vamos a ver, dame dos cartitas de las buenas, a ver si nos da un par de contrahechizos, que parece que lleva, ahora, dale el hechizo, le quedan tres manás, uff, me empieza a preocupar, ¿eh? Si nos contraresta esto, ahora vamos a estar en apuros, así un rival te sale con contrahechizo, contrahechizo, a tus dos primeras jugadas, y él ya ha metido cosas, rechazar la imperfección, nos lo contraréste y prolifera, de modo que va a volver a robar carta con Kaito, ya de forma automática, y... no tenemos doble mana negro, por cierto, ahora que me di cuenta, para jugar ninguna de las cartas de la mano, así que en esta partida, este otro mazo de control azul negro, es de control, sí que es cierto que lleva Malcom, pero como veis, todos son contrahechizos y planeswalkers, el Malcom es como un accesorio, ¿no? A su mazo, bueno, nos hemos topdecado mana negro, pero es que da igual, contra doble planeswalker no vamos a poder hacer nada ya, es imposible aquí hacer algo, de hecho, fijaos que yo creo que la mejor opción ahora mismo es, aprovechando que está girado, pillar tres cartas de su mazo, mira, contrahechizo, removal, tierra, vale, ahora ya con su contrahechizo, quizás podamos contrarrestar el contrahechizo que tenga en mano, pero pensad que va a tener ventaja de cartas de Kaito y los tokens de Sorin el sin vida, o la ventaja de cartas de Sorin también que obtiene, bueno, el destrizar nos sirve para matar el token, al menos que no robe, al menos que solo robe y descarte, y además que va a llegar al menos siete si nos confiamos, muy mala situación de partida, me gustó más contra la Yeskai de antes, que era más fácil responder a esto, esto es que ya de segundo y tercer turno, es que nos ha puesto amenaza en mesa, amenaza literalmente, segundo turno, tercer turno y cuarto turno, nos ha puesto una amenaza en mesa, cada uno de los turnos, y ahora una brasca, venga va, yo creo que podemos jugar una partida más, dado que la primera ha sido, a ver que hemos robado, y que le matamos los dos bichos, y que si tiene tres planeswalkers y nosotros no tenemos nada, esto solamente mata criaturas, ya podría decir, destruye todas las criaturas y planeswalkers, tú ganas, tú ganas, bueno, vamos a para la tercera partida en la cual sale el rival, me gustan las tierras que tenemos, el Celestus por la manipulación de biblioteca, un remover baratito para los primeros turnos y luego el dragón y Chandra, vale, es una mano normal para este mazuna, a mano estándar, a ver si no nos enfrentamos a control como en las dos partidas anteriores, vale, confirmado, no nos enfrentamos a control, va a ser una monored agro muy probablemente, y nosotros salimos de tierra girada, no tenemos así ningún remover ahora mismo en mano para el segundo, bueno, para el primer turno desde luego que no, y para el segundo turno tampoco. La buena noticia es que al menos tenemos el fin de la hermandad, bueno, y si no lo tuviésemos ya estaríamos muertos, y que otra buena noticia por cierto, es que ha decidido ponerle el segundo, o sea, al contador más uno más uno al polluelo del fénix y no al lanzador del monasterio, porque cuanto, o sea, esta criatura se te puede escapar de las manos, vale, es lo que quiero decir, y Godric, vale, bueno, pues, le quedan dos cartas en mano, aquí comemos infinito daño este turno, 4 y 2, 6, 7, 9, nos quedamos con solo 7 de vida, así que estamos completamente a merced de nuestro oponente, pero la buena noticia es que barremos por completo la mesa, 4 por 1, pero ¿qué es lo que pasa? que solo nos quedan 7 vidas y no tenemos ninguna forma de ganar vidas ahora mismo en mano, no juega nada, buena noticia, no juega nada, pero ¿qué es lo que puede ocurrir? pueden ocurrir muchas cosas, Celestus es clave, vale, estaba pensando que meta una criatura con prisa y poder bloquearla con el dragón es muy bueno, pero el Celestus puede significar muchas vidas también en esta partida, voy a meter el Celestus en mesa, y bueno, es un pequeño riesgo que asumo al hacerlo, en lugar del dragón para tenerlo como bloqueador para frenar sus criaturas con prisa, 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 nos comemos 3 daños más, bajamos a 4, de acuerdo, no sé yo si va a dar tiempo a que el Celestus haga algo, nos va a tirar también a la cara la última carta, nos quedamos con 1 de vida, el dragón no habría podido evitar eso, así que nos queda única, no, 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 no cuenta, no cuenta, se ha rendido de una forma súper tonta porque era cuestión de tiempo, yo iba a ganar, por cierto, una cosa, una cuestión, la partida esta iba a ganar una vida por turno, el mío iba a quitar muchas más, pero bueno, se ha querido rendir, he notado, no sé si a vosotros os ha pasado, quiero que me lo comentéis debajo del vídeo, en los comentarios, que si le das a que te has divertido en la partida, las siguientes partidas el juego te hunde, te empieza a dar todo el rato manos malísimas, no sales nunca y si dices que no te has divertido en las siguientes partidas te favorece, al menos he notado eso, no sé si estáis en la misma onda que yo, no sé si habéis notado lo mismo o no, yo voy a darle que no me he divertido a ver si me favorece un poquito más para las siguientes partidas, esta partida la teníamos perdida realmente, vamos a jugar una partida más que esta no la podemos contar. Venga va, ahora sí, juguemos una última partida, mano delicada porque solo tiene dos tierras, pero bueno, tenemos un par de removals, el Celestus, con que robemos la tercera tierra esta mano ya hace todo, así que vamos a quedárnosla, arriesgando un poquito, si nos quedamos atascados en dos tierras y el rival lleva un mazo agresivo podemos matar algunos bichillos y defendernos de su salida, bueno, parece que va a ser el último emparejamiento al que no nos habíamos enfrentado todavía, o sea, una Boros Convoke, la cual os recomiendo no dejar que llene la mesa de criaturas, podríamos matar ya a este inspector novato, llanura, llanura, no tiene rojo para romper el artefacto y decide robar carta con la ficha de pista, ha salido muy muy lento, como ha salido muy lento es normalmente entonces mejor esperar a tirar un encubrimiento mortal y varer la mesa por completo, más adelante, así que yo me lo voy a tomar con calma dado que no nos está metiendo presión de ningún tipo, las Sokenzan en general las tierras estas legendarias de Kamigawa, guardarlas en mano hasta el último momento, o sea, es decir, nunca se sabe, a lo mejor me robará tres o cuatro tierras seguidas y no hace falta que juegue a la Sokenzan, guardarla por si acaso y luego los dos bloqueadores en un futuro los puedo aprovechar, como digo, hay que intentar minimizar la cantidad de criaturas que acumula en mesa matándolas poquito a poco si hace falta para que no tenga fácil el convocar al Caballero Errante de O si obtenga su ventaja de cartas. Ahora nosotros no deberíamos jugar ningún hechizo para que se haga de noche y empecemos a ganar vidas, ¿veis lo de que decida las tierras? No voy a jugar nada para empezar con el ciclo del Celestus, ganamos unas poquitas viditas, manipulamos un poquito la biblioteca, nos vamos a descartar esta tierra que además entraría girada y no nos viene nada bien. Y ahora ya ya hemos cogido carrerilla nosotros, afortunadamente aunque sea una Boros Convoke no ha salido alocadamente rota o rápida mejor dicho y luego por cierto el encubrimiento fatal el encubrimiento mortal perdón es importante para exiliarle ¿veis ahí? En este caso nos hemos dejado meter el Caballero Errante de Eos exiliando los Caballeros Errantes de Eos por ejemplo o los Reclutadores de Imodane ¿no? Vale, doble refuerzos decididos ¡Wow! Bueno, nosotros vamos a robar con hacerse de oro descartándome fijaos yo creo que en este caso me voy a descartar la Sokenzan porque ya robaremos más tierras o tendremos más mana y nos interesaría jugar doble hechizo ¿vale? Ahora que nos tenemos que descartar espérate esta es buena es muy buena de hecho es muy muy buena tan buena que me voy a quitar el golpe a la garganta porque vemos lo que tiene después que no lo va a jugar en su turno lo va a jugar al final de nuestro turno obviamente ¿no? y no vamos a poder hacer doble hechizo este turno posiblemente bueno, espérate no hemos jugado a tierra ¿no? voy a arrasarme un poquito creo que podríamos sobrevivir al siguiente ataque todavía ¿vale? nos da la tierra nuestro oponente y ahora hacemos el encubrimiento mortal y tenemos además precisamente al haberlo hecho de esta manera suficiente para para exiliar bueno, para recabar seis pruebas ¿no? vale, creo que lo hemos hecho bastante bien me he arriesgado ¿vale? se ha arriesgado un montón sí, me he arriesgado le quitamos los caballeros errantes de ellos de los cuales tendrá cuatro copias uno tenía en mano de hecho uy, tiene el recrutor de Imodan cuidado con eso hemos exiliado todos vale, correcto entonces no hemos jugado doble hechizo por tanto no se hace de día ahora es de día no se hace de noche ¿no? ah no tenemos que no jugar ningún hechizo no va a ocurrir que lo haga mira, nos va a querer aquí meter un ataque fuerte esto no tiene sentido ¿por qué lo está haciendo en su turno sin hacer el reclutador de Imodane para meternos en el ataque fuerte? por eso he dicho que nos iba a hacer el ataque fuerte pero no lo ha hecho pues acaba de perder la partida por, no sé quizás precipitarse tenemos que matarle todas las capturas obligatoriamente con esto si no perdemos y a lo mejor se rinde ha jugado mal esto no tiene sentido que lo haya hecho en su turno tendría que haberse esperado al final de mi turno para hacerlo y ahí sí que habríamos estado en serios apuros y voy a jugar el dragón para tener un bloqueador lo de no jugar hechizos en mi turno va a estar complicado y que el rival no los juegue en su turno más complicado todavía ¿no? bueno ha jugado fatal el rival no tiene sentido si esto tiene destellos para jugarlo al final de mi turno ¿vale? mete dos caballeros con el reclutador de Imodane y sigue metiendo criaturas en mesa podríamos necesitamos todo el mana del mundo bueno vamos a ver qué es lo que sale del top de Sumazo porque seguramente salga tierra como ya salió antes salieron dos tierras de hecho del top de Sumazo que nos salvaron la vida porque no teníamos mana nosotros uy la Evangelista me gusta la vamos a jugar que nos da un poquito de libertad y además oye podríamos ganar la partida atacando nosotros en plan agresivo el siguiente turno con el reclutador de Imodane vale le damos turno no atacamos tenemos 17 vidas pero con reclutador de Imodane y dos o tres criaturas más nos podría arrasar de hecho lo que hizo antes fue una estupidez porque está jugando en su fase principal como es posible que esté en Mítico un jugador que juega los refuerzos decididos en su fase principal bueno hay una razón la razón es que va a atacar con el reclutador de Imodane no va a ir muy lejos con ese ataque pero ah mira no merece la pena tirar Removale ahora mismo en respuesta porque el dragón va a morir sí o sí pues con un mana más todavía nos metía el reclutador y nos la ha liado bastante vamos a ver si se anima a atacar nosotros encantados de que ataque decide adivinar con la defensora y ponerle un contador vale nosotros ahora ya estaríamos contentos si encontrásemos un Anticriaturas masivo un Removale un Removale masivo vale pues el rival decide atacar vamos a bloquear una de las criaturas y yo creo que vamos a matar la otra por minimizar los daños por minimizar los daños ya mataremos la defensora del cielo interior cuando cuando seamos mayores en otra ocasión porque este vídeo está siendo tan complicado todas las partidas están siendo complicadísimas muy muy difíciles de ganar vale ya sabemos de que palo va él no a ver que lo que podemos hacer es quedarnos bloqueando con estos dos matar dos de sus criaturas es lo que voy a hacer le voy a dejar hacer así el Celestus volvemos a pasar a la noche que es que nos estaba costando mucho hacer que el Celestus saltase a la noche y ahora que pase de la noche al día es mucho más fácil que él juegue dos hechizos o que yo juegue dos hechizos en mi turno vale mete un Inspector Novato de acuerdo creo que le voy a matar ya la defensora porque su habilidad solamente se activa como conjuro así que si hago esto de tres lo voy a hacer solamente de tres se lo matamos ya en respuesta ahí está para que no aproveche los artefactos que tienen Mesa y las criaturas para seguir adivinando roba carta con la ficha de pista y bueno ya llegados a este punto ya el rival puede plantearse rendirse porque no va a hacer nada además así también evitamos que ataque y que el caso se resuelva y ahí viene el reclutador de Imodane pues que no hace prácticamente no hace prácticamente nada nosotros simplemente haremos bloqueo general a los más rentables para nosotros y los otros dos bichos ni los vamos a bloquear ni a impedir ni nada vale le queda una carta en mano se resuelve el caso y nosotros tenemos la partida en el bolsillo prácticamente lo que podemos hacer eso sí es robar un par de cartitas del top de su mazo con esto ya sabéis que con este mazo al final juegas con las cartas del mazo del rival más que con las tuyas otras dos tierras le estamos haciendo unos favores aquí al oponente vale ganamos vidas hace de día robamos descartamos pues mira vamos a descartarnos el edicto de Seoldred jugamos tierra de turno exiliamos reclutador de Imodane y ya no tiene ninguna posibilidad de ganarnos de coste 2 4 6 recabamos 6 pruebas con lo cual matamos y exiliamos reclutador de Imodane y ya no tiene ninguna posibilidad de ganarnos la partida porque le hemos quitado sus dos principales bazas el rival ha jugado mal yo no sé si este video ha sido un desastre estoy muy descontento porque aunque hemos ganado las partidas no nos las hemos merecido la anterior contra la Monored se ha rendido cuando nos tenía a una vida una Monored no tenía sentido hacer eso hombre que a lo mejor nosotros nos topdequeábamos algún removal que nos dise vidas porque no nos salió durante la partida pero nos salía por ejemplo precisamente la marcha de la tristeza amarga y podíamos haber ganado un montón de vidas pero no ocurrió y esta Boros Convoke ha jugado mal yo creo que no nos iba a ganar tampoco pero si hubiese jugado esos refuerzos decididos cuando tiene que jugar los que es a final de mi turno nos habría podido meter un ataque muy fuerte y habernos bajado mucho las vidas al final es que hemos acabado casi con 20 vidas así que bueno el mazo ya veis el mazo está bien no me acaba de convencer sinceramente mi conclusión final lo estuve jugando antes de ponerme a grabar el vídeo y me fue medio bien pero es que me he puesto a grabar estas partidas y han salido todas bastante regulares bastante malas así que no estoy demasiado contento con el mazo no sé si recomendarlo tal como está hoy en día no me ha parecido súper convincente contra el metajuego ya veis que todos los mazos te ponen en apuros que si los que tienen counters porque tienen counters que si la monored porque no tienes formas de ganar vidas apenas y las Boros Convoke porque son muy rápidas al final estas siempre como mal hay un par ejemplo que sí que es fácil que son las azorios de control que es que no te pueden ganar porque no hacen nada azorios o ya es que hay como la de la primera partida bueno no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego